qué tal a todos nuestros amigos que siempre nos ven y nos siguen a través de metro noticias colón en youtube gracias ya son más de 32 mil suscriptores bueno y el tema de hoy es del popular el reconocido herminio juárez que continúa su viaje y prácticamente es un viaje de turismo que está realizando en los eeuu lo han visto en discotecas lo han visto en algunas calles populares en algunos parques de diversiones según en eeuu y esto sin duda alguna sus seguidores siguen hablando y comentando sobre esta situación y y hay que hablar pues también que de igual forma también herminio ha sido visto en un puesto exclusivamente de baleadas en eeuu ha ido a saborear a disgustar de esas ricas y sabrosas baleadas obviamente un manjar para todos los hondureños un manjar para muchos hermanos allá en eeuu que no están pues no lo no lo hacen todos los días pero cuando se dan la oportunidad lo disfrutan muchísimo así que vamos a dejarle este vídeo de herminio juárez pues disfrutando de las ricas y famosas baleadas baleadas con huevo baleadas con frijoles con queso con carne molida con pollo como la desee pero que la disfruta la disfruta obviamente herminio juárez sigue causando sensación ahora está en los eeuu les cuento ahora ya tiene también un manager quien le está indicando y llevando por todo por todos eeuu para darse la familia con su vehículo ahora ya herminio juárez una personalidad sin duda más famosa que el presidente juan orlando hernández allá en eeuu les dejamos con esta imagen con este vídeo de herminio juárez disfrutando de la rica paleada tan rica de minio si deliciosa la paleada bueno buen provecho pues saludos a todos los hermanos a los compatriotas hasta honduras un saludo fuerte herminio juárez adiós saludos a todos los amigos a todos los hermanos a losaviamos Gracias por ver el video.